Un brillante científico de la Casa Mayor de la Educación Superior en el Paraguay se sumó a la ola de indignación que están caminando hacia los cambios que deben hacerse por el bien de la educación en nuestro país, que como diría el periodista Hugo Viray, debe volverse una causa nacional.